Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy aquí en Barcelona, España. Y estoy súper emocionado porque hoy tenemos un evento muy cool aquí en Barcelona. El evento se llama Brunch in the Park. Y yo ya estuve en ese evento. Estuve ahí con The Williams Fan. Estuvo muy, muy, muy cool el evento. Entonces ahora voy a estar ahí otra vez. Y pues ya, vamos a ver cómo está. Estoy a punto de tomar el metro para ir al evento. Y estoy súper emocionado. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ahora tenemos que encontrar a nuestro amigo Sam. Estoy totalmente perdido. ¡Guau! Estoy perdido porque no tengo nada de internet. Pero vamos a encontrar a nuestro amigo Sam de alguna forma. ¡Hola! Gente, miren a quién me encontré aquí. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos. Bueno, que vamos a la fiesta pues, tío. ¡Hostia, tío! ¡Qué buena fiesta! ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a la tarde! Soy mexicano, tío. No pasa nada. ¿Es verdad, güey? ¡Vamos a ir! Amigos, vamos entrando aquí al backstage. Nos vemos allá el escenario. pero lo vamos a encontrar ¿será por ahí? si, yo creo por ahí, ¿no? si, 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 si si, 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 si... Música Amigos estamos aquí en el segundo escenario Está muy cool también Chequenlo Música 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos, ya se acabó la fiesta ¡Suscríbete! 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 Aquí sigue la fiesta Brunch in the Park La mejor fiesta de Barcelona ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.